Hola amiga, hola amigo, bienvenidos a mi canal. He recopilado algunos versículos bíblicos que nos hablan sobre las promesas de Dios. Ellos fueron tomados de la Biblia versión Reina Valera 1960 en español. Son muchas las promesas del Señor a través de su palabra, tantas que en esta entrega les presento cinco y brevemente les hago su explicación, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. 2 Pedro 1 4 Cuando nacemos de nuevo espiritualmente recibimos la naturaleza de Dios. Nos convertimos en participantes de la naturaleza divina por medio de Jesucristo y entonces deseamos las cosas de Dios. Las preciosas y grandísimas promesas para nuestra vida han estado presentes desde antes de nosotros nacer, pero a causa de las pasiones y malos deseos que a su vez provocan que el mundo sea corrupto, no pueden ser realidad en nuestra vida. En consecuencia, muchas veces haremos lo que agrada a Dios y otras caeremos con o sin mala intención. La buena noticia es que siempre como sucedió con el hijo pródigo, nuestro padre tiene la puerta abierta para que regresemos aunque no lo merezcamos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29 11 Los israelitas en ese tiempo estaban pasando por un periodo de gran tribulación. Sus reyes y líderes se habían corrompido adorando falsos ídolos y Dios llega al fin de su tolerancia. Por lo que manda al profeta Jeremías advertirles del terrible juicio venidero, que ellos habrían de ser invadidos y exiliados a Babilonia durante 70 años y como consecuencia la mayoría de ellos no iba a regresar a la tierra prometida. Era un tiempo sumamente reprimente y oscuro para los judíos, así que Dios en su misericordia decide darles un mensaje de esperanza para prepararlos para la tribulación que les viene encima en Babilonia. Dios les pide ser pacientes, hacer casas, establecerse, plantar jardines, casarse y tener hijos. Les anima a sacar lo mejor posible de dentro de una situación difícil. ¿Cuál es tu Babilonia? ¿Un lugar? ¿Una situación? Sé paciente. Dios cumplirá la promesa que puso en tu corazón. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis el descanso para vuestras almas. Mateo 11, 28, 29. En el mundo de hoy muchos de nosotros nos enfrentamos a muchas presiones en el día a día. A menudo se espera que nosotros encontremos un equilibrio satisfactorio en el uso de tiempo para la adoración y alabanza a Dios, para la familia, amigos, trabajo y nosotros mismos. La intención de Dios para nosotros es que podamos experimentar el descanso para el cuerpo, alma y espíritu. Esto solo puede ocurrir poniendo nuestras cargas a sus pies y dejarle a él el control. En estos versículos Jesús nos llama a no tenerle miedo ni desconfianza, porque él no es como los señores de este mundo, que son mentirosos, duros, impíos y orgullosos, y nos ponen más cargas para terminar de hundirnos. Él es manso, su trato es dulce y cariñoso porque nos ama. Él conoce perfectamente nuestras circunstancias. El Señor conoce nuestras limitaciones, debilidades, nuestra incapacidad para vivir en este mundo cruel, y sobre todo para salvar nuestras almas del infierno. Aquí la promesa está clara. Aprendamos de Jesús y hallaremos descanso para nuestras almas. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40, 29, 31. Al comenzar un nuevo año nos hacemos resoluciones diferentes, pero probablemente llegamos del año pasado como cansados, fatigados, quemados, como árboles secos. ¿Dónde estamos buscando renovar las fuerzas, renovar la mente? En playas, gimnasios, en terapias de relajación, en no hacer nada o en dormir más. Pueden darnos tal vez descanso corporal estas cosas, pero no renovarán tu mente, no renovarán tu corazón, no renovarán tu vuelo para este año que recién comienza. Sólo la presencia del Señor lo hace. Sólo su Espíritu Santo renueva nuestras fuerzas como las del águila. Pero hay que buscar de él para que tengamos fuerza para el camino de la vida. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4, 19. Una promesa como esta resulta muy alentadora, sobre todo cuando vemos que hay vientos borrascosos que están golpeando muy fuertemente el sustento para la familia. Una enfermedad se hace presente para atemorizarnos y robarnos el gozo que nos viene del Señor. Que hay vacíos en la vida, tales como la soledad, la falta de comprensión, que ha sido difícil inmigrar tu esposo, esposa, o hijo, o hija, y de momento están separados, adicciones y hasta la falta de un amor verdadero. Y es bueno que en todo esto podamos asirnos de esta promesa, porque para Dios todo es posible, y lo que nos falta será provisto de acuerdo a sus riquezas en gloria en el nombre de Jesucristo. Si te ha gustado este video y te sientes bendecido con esta reflexión, ayúdame a difundir este mensaje compartiéndolo. Suscríbete, a ti no te cuesta nada, pero para mí vale mucho. Un abrazo.